Si tú no le haces daño a nadie, en eso tienes razón, pero hay humanos malos que buscan mis huevos para después ir a venderlos al mercado. Y una tortuguita menos, y un huevo menos es una tortuguita menos. Por eso no crean en amor y se rompen siempre. Se caliente para que no estén en peligro. No quiero que me quiera, no importa la manera, déjale. Así que hoy decidí vivir feliz, bebiendo para no sufrir. Acá también por supuesto tenemos el IPSA, el INTA. ¡Gracias!